Soy Asier again, welcome to the paradise TV Al alto y al bruto, me le escapé Aquí te ametrallan, si pasas la raya Si eres de otra zona, las balas no fallan El pecho te mide, la cosa esta dura Y no les interesa si llamas a la jura Me asusta lento y violento Las balas, ya siento Lento y violento Las balas, ya siento Si la cosa se pone caliente, vamos a calmarnos mi gente Vamos a educar en la casa pa' que el niño crezca consciente Tratemos de cambiar la problemática social Lo que quiere el hermano lejano es visitar a su ciudad Tranquila, pasarla en familia Los nenes en el barrio Y extrañan a la tía Que se fue huyendo De los conflictos Y nunca se olvidó de enviarle a los suyos el pistón Salvadoreño A veces me aflijo Por la sociedad en la que viven nuestros hijos Y si cambiamos Poco a poquito Vamos a demostrar salgo adelante el pulgarcito Aquí te ametrallan Si pasas la raya Si eres de otra zona Las balas no fallan El pecho te mide La cosa esta dura Y no les interesa Si llamas a la jura Me asusta Lento y violento Las balas Ya siento Lento y violento Las balas Ya siento Se aprovechan De un país pequeño Colcha con corbata Solo juegan con los sueños Prometen trabajo No son movimientos No existe el político Que cambie el mal momento La política no cura Desaparecen oscuras Cargan cuatro guardaespaldas Porque la cosa esta dura 감aca Imp�� Anvil SeAR Un 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 Anvil ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video